¡Ole, no hay camas, tío! Espera Hostia, se está haciendo de noche, tío No pa' allá, ¿eh? Voy pillando fibra por el camino, ya que estoy Claro, es que con esta armadura, tío Te viene un raptor y te lo explica bien, además, ¿eh? Estoy llegando, ¿eh, chicos? No, no, es atletasportado, ¿no? No Ah, pues mira qué bien, tío No, ni cuando yo morí Coño, pues estamos... Estamos bien, ¿no, entonces? Podemos ir como a farmear un poquito cada uno y... ¡¿Qué coño?! ¿Qué pasa? Me estoy ahogando WTF, he encontrado un bicho súper raro, brother Todos a la base, rápido Me está siguiendo algo súper raro, brother ¡Ay, Dios mío, no me lo creo! ¡Vete, vete, muere, chavales! ¡Chavales, me está siguiendo algo! ¡He encontrado un búnker, he encontrado un búnker! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para mí también me seguí algo! ¡Ay, no quiero morir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chicos, estoy jodido! ¡Ay! ¡Ay, chato! ¡No! No, se murió Microraptor zombi Brother Me estaba siguiendo algo súper raro, tío Me estaba siguiendo como un... ¡No, no! ¡Hostia, qué coño! ¡Mierda, suena! ¿Qué es eso que suena? No ¡Ay, Dios mío, está conmigo! Estoy solo, mae ¿Dónde están? ¡A la verga lo que me acaba de aparecer, hermano! ¿Qué? Algo que gritaba y no sé A mí también, a mí también Algo que gritaba, tío Sí, sí, yo escuché ¡Ay! Se tiembla la pantalla ¡Ay! ¡Está muerto! Ruperto, vete de aquí ¿Ruperto lleva ocho horas muteado? ¡Ay, no, Dios! ¡Ay, Ruperto! ¡Vete de aquí! ¡Llévatelo! ¡No, me quiero... ¡No, me está temblando la pantalla Y veo unos raptor gravísimos! ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Está subiendo No, me voy a morir ¡Chicos! ¡Estoy en una atalaya! ¡Ay, Dios! Creo que no hay que mirarlo Creo que no hay que mirarlo ¡No, no, no lo mireis! ¡No lo mireis! ¡No lo mireis! ¡Dios, qué cojones estás haciendo, hermano! ¡Ay! ¡Ese hijo de perra me está ahogando! ¡Me está ahorcando! ¡Me está ahorcando! ¡A mí también me está ahorcando! Creo que me la quiere poner Pero mientras me ahorca ¡Ese hijo de perra! ¡No lo miren! ¡No lo miren y no les pasa nada! ¿Seguro? ¡Sí! ¡El temático se te pone Adelante de la visión ¡El hijo de perra! ¡Tengo el corazón acelerado! ¡Me acaba de pegar un susto ¡Ese hijo de perra! ¡Y su madre! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Cien por cien! ¡Eh! ¡Si no lo miro no le hace nada! Vale, bien, bien, bien ¡Fue, se fue! Estoy encima de una piedra, hermano Tienes que intentar correr Y no mirarle Ahora entiendo por qué Ahora entiendo por qué Hay que sobrevivir a la noche, ¿sabes? Es una locura esto, tío ¡Dios! Y encima los dinos te ven desde lejos ¡Sí! Los dinos te ven desde súper lejos ¡No los tengo conmigo! No mires atrás Vale, estoy llegando a la que me la uvi ¡Está conmigo, ayúdeme, por favor! ¡Nexu! ¡Nexu, ayúdame! ¡Las, ¿dónde estás? ¡Atrás tuyo! ¡Hostia, que hay un raptor ahí de esos! ¡Hostia, tío! Hay raptores por todos lados, tío Escucha, ¿dónde está mi cuerpo, tío? Aquí, aquí ¿No? No me digas que si muere pierde todo Ah, ahí está No, no ¿Dónde está? Me está siguiendo el demonio, madre No, lo tengo atrás otra vez No me jodas No me jodas Recupere mis cosas Logro huir Ve hacia el suelo, Laxus Si veo hacia el suelo Se quilla y se va Se quilla Nada, que va, que va, que va ¿Dónde están mis cosas, tío? ¿Será que perdimos el loot? No No, no, no Yo recuperé el mío Es que no sé si es pañar de vuelta Porque me voy a morir ¡Ay, ay! No, está conmigo otra vez Tenemos que hacer la casa Antes de que esto siga así, ¿eh? Hay que hacer la casa ¿Qué hora es? Y la Blood Moon no ha llegado todavía O sea, la Blood Moon todavía no ha llegado, tío ¿Qué? ¿Cómo subiste ahí? Pues por encima, sube ¡Ay, ay! ¡Nexus está! ¡Keren! ¡Lo trajo, Keren, estúpido de mierda! ¡Nexus! ¡Ay, ay, ay! ¡Keren! ¡Keren! ¡Hay un bunker aquí, Keren! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Hay un bunker aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Keren, ven aquí! ¡Estoy yendo, mae! ¡Keren! ¿Sale un bote de ahí? No ¡Keren! 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 ¡Me morí! ¡Joder, tío! Tenemos que hacer la maldita casa ya, tío, macho ¡Otra vez viva por mí de cara de pinga! ¡Yo tengo un sleeping bag aquí! ¡Tengo un sleeping bag! ¡Ay, Mike Alexon! ¿Qué ha dicho? ¡Michael Alexon! Mike Alexon es... ¡No me deja! Bro, pero ese bicho se... Se escocó conmigo, eh. No, era un bicho esto. ¡Lexus! Escucha, y si hacemos... Vamos a... Mierda, me persigue un dilo. Y si hacemos una cosa, hacemos la base delante del bunker y nos quedamos con el bunker y que ponemos una puerta ahí en el bunker y a chuparla a todo el mundo. ¿Qué os parece? Dale, me parece bien. No puede ser. ¡Lexus, tenemos al demonio y un... Y un... ¡Dios! Hostia, es muy complicado esto, eh, tío. Bro, escúchame, que ese bicho me ha matado ya tres veces. ¡Oh, me están persiguiendo a mí! ¡Me están persiguiendo! Broder, ¿cuándo se hace de día, tío, hermano? ¡Solo a siete de la madrugada, tío! ¿Cuándo se hace de día, tío? Broder, ahora, en cuanto se haga de día, todos como locos a hacer la maldita casa, eh, tío. Sí. Nada, y voy al bunker que me dijo Next. Y siete punto ocho o Viraptor, ¿saben de ahí? ¡Vale, vale, vale! ¡Está en la de día! ¡Veo el sol, veo el sol! Pues sí, el cielo rojo. ¡Me está campeando un dilo a mí! ¡Perfecto! ¡Me crasheó! ¡Ahí sale el sol! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Me gusta el sol! ¡No, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡Dios, se fue! ¡No, sí hay, sí hay! ¡Vale! ¿Tú viste mi cuerpo? ¡Ay, sí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Tú viste mi cuerpo al Axus?